Decía que buenas tardes y que maravilla de verdad acabar la jornada con el Teatro Principal de Pontevedra lleno para escuchar hablar de periodismo. Y además qué gusto poder decirles que hemos conseguido algo que soñábamos con poder conseguir, pero que no teníamos claro que fuese posible, que es ser trending topic en España. Ahora mismo estamos en el número 7, pero estuvimos en el número 5. Con el hashtag Mujeres que opinan os animo a que sigáis retuiteando y tuiteando cosas con ese hashtag. Nosotros hemos decidido cerrar la jornada del viernes con una ponencia en formato entrevista que, como ven, es la opinión más allá de la actualidad. Y para ello hemos invitado a una mujer que tiene más de 40 años de carrera, que ha hecho miles de entrevistas a personajes de máxima actualidad, que ha vivido in situ la caída de la URSS o del muro de Berlín cuando aquello era la máxima actualidad, pero que por el camino ha aprendido a reflexionar, a opinar, a hacernos pensar sobre cuestiones menos de Estado y más de calle. Y yo utilizo mucho la palabra ligereza desde que ella la patentó con un hashtag, cuando todavía se usaba menos que ahora, en su maravilloso libro La ridícula idea de no volver a verte. Y además lo que pretendíamos hacer durante todas estas jornadas era invitar a mujeres que ejercen esta profesión y que representen diferentes generaciones. Creo que lo hemos conseguido. Tenemos a una de las más veteranas, pero ya les digo que es tremendamente joven, que cuando uno habla con ella se contagia de su juventud. Y además estoy segura de que va a levantar el ánimo después de tanto fatalismo, realismo que nos han dejado, pero fatalismo, porque yo siempre que hablo con ella me doy cuenta que yo soy una fatalista y ella está llena de vida. Bueno, ella es Rosa Montero, Premio Nacional de Literatura 2017, entre otras muchas cosas. Gracias, cariño. Gracias a vosotros. Y a mí me ha encantado ver cómo ha llegado con tiempo, creo que unas tres ponencias, te ha dado tiempo a escuchar a Elisa Benia, a Marta García ayer y este coloquio final. Y mi primera pregunta es, ¿qué has anotado en tu libreta? ¿En qué te han hecho pensar ellas? Bueno, lo primero, qué maravilla, qué maravilla este acto, qué maravilla a la gente que ha hablado. Me he perdido las de esta mañana, pero deben ser fantásticas. Qué maravilla estar con Susana, que es una de las mejores entrevistadoras de este país. Toma esa. Es verdad. Es verdad. Cierto. Completamente. Bueno, en este punto yo voy a decir que, como pueden suponer, voy a dormir muy feliz porque yo estudié periodismo para algún día entrevistar como Rosa Montero. Qué mona. Ahora puede seguir. Qué mona. Bueno, y además es tan perceptiva, ¿no? Porque efectivamente iba a poner una nota de optimismo. Efectivamente. O sea, que es como si tuviera una bola de cristal, ¿no? Lo que no sé si voy a estar muy energética porque he dormido cuatro horas y estoy un poco torpe mentalmente. Pero he estado escuchando, efectivamente. Esto iba a ser en principio solo una conversación y seguro que más interesante que el pequeño rollito que os voy a soltar. Pero he estado escuchando las ponencias y se me han ocurrido varias cosas al hilo que iba apuntando afanosamente porque ha sido muy interesante, ¿no? En esa charla fantástica que ha dado Marta García ayer, que me ha parecido deslumbrante, ¿no? Ha dicho algo muy interesante y dice, no he venido aquí a hablar de mujeres. Y me encanta porque entiendo perfectamente lo que quiere decir. Hemos venido, no a hablar de mujeres, hemos venido a hablar de que vamos a cambiar el mundo, de que estamos cambiando el mundo. Y eso, obviamente, no es hablar de mujeres. Es absolutamente increíble que durante todos estos años hablas del tema de la deconstrucción del sexismo en la sociedad y entonces la gente cree que estás hablando del feminismo. Y esto es un tema que nos interesa solo a las chicas, ¿no? Afortunadamente eso está cambiando ahora y, de hecho, aquí hay un montón de hombres y, vamos, me parece maravilloso que estén, ¿no? Está cambiando esa percepción. Pero yo estoy harta de haber vivido toda mi vida en redacciones progres, además, y en la época, ¿no?, de que se luchaba por una sociedad nueva y distinta. Y cuando sacabas un tema feminista, pues los tíos se ponían a mirar la agenda, a no sé qué, a hablar entre ellos, porque eran cosas de chicas. Y es tan estúpida esa idea, porque si estamos cambiando el rol de la mujer, obligatoriamente cambia el rol del hombre. Y, de hecho, hemos cambiado una sociedad sexista y machista de milenios en cien años, hemos cambiado hombres y mujeres, esa sociedad, de una manera asombrosa. En Occidente, que luego ya hablaremos, ¿no?, de una manera asombrosa. Y no estaríamos aquí si los hombres no hubieran cambiado tan bien. Y si seguimos intentando deconstruir el sexismo, evidentemente, el papel de los hombres y su realidad va a cambiar de una manera radical. Y muchos de ellos, además, ya se están dando cuenta de que esa sociedad menos sexista es mejor, porque nos libera de esa estupidez de tener que responder a un prototipo por el hecho de ser hombre o por ser mujer. Y eso es siempre mutilador y es siempre una jaula y una cárcel. Entonces, las mujeres siempre hemos sido lo otro, ¿no? Algo ajeno a lo normal. Se supone que la normalidad, como también se ha dicho antes aquí, es lo masculino. A mí siempre me ha sacado de quicio, lo he escrito varias veces, siempre me ha sacado de quicio que cuando una novelista mujer escribe una novela protagonizada por una mujer, la gente piensa que está hablando de mujeres. Y cuando un novelista varón escribe una novela protagonizada por un hombre, la gente piensa que está hablando del género humano. Pues yo no escribo de mujeres, escribo una novela protagonizada por una mujer. Estoy escribiendo sobre el género humano. Lo que pasa es que el 51, 51 y pico por ciento del género humano somos mujeres, ¿no? Entonces, en esta visión errónea y sesgada de la realidad, por desgracia, participamos las mujeres también. Muchas mujeres creen que una novela que está protagonizada por una mujer habla de mujeres. Y no solamente eso, creemos muchas más cosas completamente sexistas. Porque el sexismo, el machismo, lo he dicho antes en el micrófono, es una ideología en la que nos educan a todos y la tenemos calada en el cerebelo. Hay montones de estudios fantásticos que se han hecho sobre el tema y que resultan bastante aterradores, que indican cómo esta sociedad sigue priorizando, sigue fomentando la estructura en la que el hombre es lo primero y en ello caemos también en la visión de las mujeres. Por ejemplo, está ese experimento maravilloso que hizo la Universidad de Yale en el año 2013 con dos estudiantes de ciencias, Jennifer y John, que aspiraban a dirigir el laboratorio de ciencias de la Universidad de Yale. Entonces, como se suele hacer en Estados Unidos, la Universidad de Yale mandó el currículum y un proyecto que había escrito John y el currículum y un proyecto de Jennifer, a qué lo valoraran a 127 catedráticos, es decir, gente con tenure, los catedráticos más importantes de las seis universidades más importantes de Estados Unidos. Eran hombres y eran mujeres, eran profesores de química, de biología, etc. Y les pidieron que valoraran, que puntuaran, un sistema complicado de puntuación, los proyectos de los dos pretendientes al puesto, aspirantes, y que dijeran qué dinero deberían pagarles. Entonces, ganó por un punto entre diez, fue más complicado, pero bueno, por un punto entre diez ganó el proyecto de John y además dijeron que a John le debían pagar 32.000 dólares, me parece que fue, y a Jennifer, que perdió, dijeron que debían pagarle 26.000 dólares al año, anuales. Bueno, hasta aquí todo normal. El estupor comienza cuando sabemos que el proyecto y el currículum eran exactamente iguales y que solo cambiaba el nombre de John y de Jennifer. A 60, a la mitad de los cátedros, se les mandó esos papeles diciendo que se llamaba John y a la otra mitad diciendo que se llamaba Jennifer. Y había hombres y había mujeres, entre los que juzgaban. Entonces, seguimos teniéndolos en la asistencia primaria, en la atención médica primaria. Hay montones de estudios hechos en montones de países. Ante los mismos síntomas, a las mujeres se les receta ansiolíticos, en un tanto por ciento mucho más elevado, y a los hombres se les mandan pruebas diagnósticas. También en la atención primaria. Si el hombre dice que le duele algo, le dan muchos más calmantes y a la mujer le dan, otra vez, ansiolíticos. Porque la palabra del hombre sigue siendo la ley. Y entre esa gente que hace eso están doctoras, están enfermeras. La palabra del hombre sigue siendo la ley. Hay un estudio, una investigación hecha en España, especialmente espeluznante, con 1.300 enfermos de cáncer avanzado o terminal, y que demostró que las mujeres tenían un 50% más de posibilidades de estar inframedicadas contra el dolor. Entonces, vivimos en ese mundo. Vuelvo a repetir, doctoras, enfermeras. No vemos el mundo, y somos las primeras que no vemos tampoco nosotras el mundo de una manera justa y equilibrada y no discriminatoria. Yo no pido, yo no pido que por favor nos metan a las mujeres en los consejos de administración, en las enciclopedias, en los premios, en la dirección de las empresas, porque pobrecitas de nosotras llevamos muchos años discriminadas y tienen que ayudarnos, ¿no? No. Yo lo exijo, porque valemos tanto más que los hombres. Lo que pasa es que no lo vemos ni nosotras, ni nos lo creemos todavía. Ese es el paso que tenemos que dar. Y los medios de comunicación, además, en efecto, tienen muchísimo que hacer. Tenemos muchísimo que hacer en ese sentido, porque los medios de comunicación son el espejo en el que la sociedad se ve. Entonces, ese espejo tiene que demostrar ese valor de las mujeres. Para que os deis cuenta de hasta qué punto la visión que tenemos del mundo está totalmente trastornada, en Hollywood, desde el año 1946, cuando se pide en una película que se contrate a los especialistas para hacer un crowd, es decir, una masa, una multitud, una escena de multitud, pues es un consenso de Hollywood que esa multitud está compuesta por el 83% de hombres y el 17% de mujeres. Me parece magnífica esa imagen para retratar de qué manera vemos el mundo. Estamos hartos de ver las películas de Hollywood, ni nos damos cuenta, ¿no? 83% de hombres y 17% de mujeres. Nos han escatimado la mitad del mundo. Y eso es gravísimo, es gravísimo, ¿no? Voy a sacar ahora una nueva edición de un libro mío de hace 24 años que se llamaba Historias de Mujeres. Entonces, vamos a sacar una nueva edición, se va a llamar Nosotras, saldrá en mayo. Y le he añadido 90 mini biografías de mujeres desde hace 4.700 años hasta ahora. Algunas así, de cortas y algunas de una página. Me he basado en gran parte, en estas 90, no en todo, pero en gran parte en los trabajos de una investigadora, Ana López Navajas, maravillosa, que es una investigadora de la Universidad de Valencia, que hace 8 años hizo un estudio que demostró que en la ESO solamente se cita a un 7,6% de mujeres, como ejemplos, solamente un 7,6%. Eso fue un estudio de hace 8 años. Y desde hace 8 años está preparando una base documental de mujeres a lo largo de la historia para que se use y se pueda... Y es alucinante, ¿no? Es alucinante. Cómo nos han escatimado, ¿no? Se hablaba antes aquí de la ciencia, ¿no? Y de que las mujeres que parece que no están en matemáticas y tal y cual... Hay montones, y ha habido montones de mujeres matemáticas importantísimas. Emma Nether, por ejemplo, una judía alemana de finales del siglo XIX, primeros del XX, murió en el 1930 y tantos, y a la que Einstein decía que era una de las grandes mentes y que es una matemática que ha hecho avances trascendentales en el álgebra y en la física, o sea, la matemática aplicada a la física, ¿no? Y hay físicos importantes que hay un teorema de Nether aplicado a la física, dicen que tiene la trascendencia de Pitágoras, ¿no? No sabemos nada de ella, salvo que seas especialista y si no tienes la mirada sesgada, ¿no? La informática, Ada Byron, la hija de Byron, Ada Byron fue la primera que creó un algoritmo para la informática, es la madre de la informática, ¿no? Sacó un libro de notas de una máquina, de un diseño de un proyecto de máquina de Charles Babbage que era la máquina calculadora mecánica, ¿no? Nunca la consiguió hacer. Pero, Ana Byron, sobre ese proyecto de Babbage, escribió el desarrollo de lo que ella llamaba la ciencia de la ordenación, que es la informática, el primer desarrollo de la ciencia informática. Y escribió el primer algoritmo, es la madre de la informática. Hay montones, montones y montones de mujeres. Y el hecho de que nos las hayan escondido y que nos las hayan robado del panorama del mundo a todos, a hombres y a mujeres, nos ha convertido en unos tarados, es decir, verdaderamente es una cosa patológica. Hay un caso tragiquísimo que cuento en el libro, ¿no? Que es Clara Schumann. Clara Schumann, sabéis, bueno, es la mujer del compositor de Schumann y era una de las intérpretes de piano más importantes de la época, de su época, era muy buena. Y además era compositora, y era una compositora, era una música muy dotada, prodigiosa en realidad. Y, de hecho, algunas de las composiciones de Schumann son de Clara. No muchas porque no compuso mucho, pero algunas de las composiciones de Schumann son de Clara. Algunas pequeñas canciones de Schumann y partes de la obra de Schumann. Entonces, ella en su diario anotó. Hubo un momento, decía, dice la pobre, hubo un momento en donde soñé con componer. Pero luego comprendí que era algo completamente absurdo por mi parte, aspirar a eso, porque si ninguna lo ha logrado, ¿por qué iba a lograrlo yo? Lo trágico es que ha habido montones de compositoras a lo largo de la historia. Lo trágico es que en ese momento había en Europa montones de compositoras importantísimas, que claro, no circulaba su conocimiento. Lo trágico es que era mentira. Y esa es la gran tragedia que llevamos las mujeres desde el principio de los tiempos. No solo las dificultades para poder estudiar. Hasta hace 100 años, las mujeres no podíamos ni estudiar en la universidad. No solo ya eso, que son todos estos cerebros autodidactas todas. No solo eso, sino que aún logrando romper todas las barreras y existiendo, luego se nos ha enterrado. ¿Y qué ha pasado con esto? Que cada mujer a lo largo de la historia ha tenido que empezar de cero. Cada mujer es un rompehielos, cortando y abriendo brecha. Innecesariamente porque estaban antes que ella, pero lo ignoraban. Los hombres han ido creando sobre los hombros de los anteriores. Y eso, eso es la cultura, y eso es la civilización, es un palimpsesto. Todos vamos apoyándonos en el trabajo anterior. Las mujeres no hemos podido hacer eso. Porque existieron, pero han sido sepultadas. Y esto hay que rescatarlo, hay que recuperarlo, porque es que verdaderamente nos va a hacer ver el mundo completamente distinto. Yo, por otra parte, soy optimista, efectivamente. Te iba a preguntar, ¿para cuándo? Optimista, no. No, soy optimista porque, primero, ya de hecho, en parte, ¿no? Primero porque es que hemos recorrido un camino enorme. Es que hace 100 años, insisto, las mujeres no podían estudiar en las universidades. Es que no hemos podido votar, que es un derecho básico, hasta hace nada. Hasta 1945 en Francia. Hasta 1971 en Suiza, en el centro, en el corazón de Europa. Hasta 1971 en Suiza. Y hasta el 2015 en Arabia Saudita. Y, además, solamente en elecciones municipales. Entonces, es que venimos del abismo y se ha hecho verdaderamente un... Venimos de las cavernas, ¿no? Y se ha hecho un avance enorme. Entonces, hay que mirar para atrás, para coger impulso, para seguir adelante. Y por eso es tan importante. Es tan importante lo de la huelga de este año. Que, además, decía Elisa Bení que ella veía que íbamos para atrás. Al contrario, yo no veo que vayamos para atrás para nada. ¿Con qué lo estamos comparando? Se dice mucho que la gente joven, con esa cosa de los mayores, que se creen que su juventud fue lo mejor. Pues, la gente joven, que a las chicas les gusta casarse de blanco, que yo qué sé. Y en nuestra época, pero si la gente, las mujeres feministas de nuestra época, pues eran cuatro. Y si hubiéramos podido hacer las encuestas que hoy se hacen y que demuestran que efectivamente hay un porcentaje de 25% de chicas que piensan que su novio las tiene que mandar y tal. Si se hubiera hecho eso hace 30 o 40 años, hubiera sido un 80 o un 70%. Es evidente que la situación ha mejorado, evidente, es obvio, es no haber vivido aquello para no darse cuenta de que es así. Y, además, ahora estamos en un momento de verdaderamente de salto hacia adelante. Estamos subiendo un pequeño escalón de la historia. Cuesta mucho subir los escalones. Quizá lo estamos subiendo porque vemos que estamos en riesgo de perder lo ganado durante siglos. Y no solo en el caso de la deconstrucción del sexismo, sino en otros derechos básicos. Pero, por ejemplo, el año pasado, el 8 de marzo, las manifestaciones de todo el mundo del 8 de marzo fueron más grandes que nunca. Y en Madrid yo no había visto una manifestación así de grande, en concreto. Estábamos 70.000, 80.000 personas fácilmente y el 75% de esas 80.000 personas era gente menor de 25 años. O sea que era pasar el testigo, claramente. Y de ese 75 o 80% menor de 25 años había a lo mejor un 30% de hombres. ¡Qué maravilla! Eso es impensable, absolutamente impensable. Y por eso esta huelga es tan importante. Yo estoy absolutamente a favor y la estoy convocando. Es una huelga absolutamente necesaria para darnos el lugar, para convencernos de que tenemos ese lugar, para intentar dar esa visibilidad a la otra parte del mundo y creérnoslo, dar ese paso. Porque por el hecho de vivir en este mundo traducido a lo patriarcal, porque no es ni siquiera lo masculino, a lo machista, traducido a lo machista, pasan las cosas que pasan. O sea, pasa que hay millones de mujeres que tienen que vivir veladas, que están carentes de los derechos más básicos, que no pueden salir a la calle sin la compañía de un varón, que no pueden trabajar. Millones. Hay tres millones de niñas a las que le cortan el clítoris cada año. Hay miles de mujeres a las que... Bueno, ayer secuestró Boko Harán a otras 120 niñas, me parece. Hay miles de mujeres a las que, con los llamados crímenes de honor, horrendos estos, ¿verdad? Pues las lapidan, las acuchillan, las rocían de queroseño y las prenden fuego. Muchas veces es la madre, la que las rocían de queroseño y las prenden fuego. Entonces, es una especie de genocidio en marcha que hay en el mundo. ¿Y qué hace la comunidad internacional? ¿Qué hace la comunidad internacional? No hace absolutamente nada. Es decir, cuando contra el maltrato del apartheid en Sudáfrica, pues tomaron medidas económicas y tal. Contra estas barbaridades, ¿qué hace la comunidad internacional? No solo nada, sino que además utiliza a la mujer como moneda de cambio. Se ataca de repente a los talibanes por el maltrato a la mujer y cuando se necesita hacer un acuerdo, se acabó de hablar con los talibanes momentáneos, se acabó de hablar de las mujeres. ¿Y qué hacemos nosotras que no exigimos que se haga algo? ¿Cómo es posible? Porque nos falta dar ese paso, subir ese escalón, tener esa visibilidad, ponernos en valor, no resignarnos. Porque venimos de una sociedad, que eso es lo importante que está pasando en estos últimos meses, de una sociedad que ha aceptado esa visión, como digo, machista. Yo cuando era pequeña iba al colegio, al Instituto Beatriz Galindo, que estaba a siete paradas de metro de mi casa con un transbordo en medio. Y bueno, fui ahí desde los 10 años hasta los 17 años. Y la verdad es que en aquella época, en mi clase social, que era baja, no había este proteccionismo de los niños que hay ahora. Entonces yo iba sola, siempre desde los 10 años, iba sola. Iba y venía cuatro veces al día, porque ibas a comer a casa y volvías. Bueno, pues estoy segura de que ni un solo día, sobre todo desde los 10 años, cuanto más pequeña, más. Hasta los 15 o 16, que ya fui mayor de aspecto y tal, y ya fui un poco menos. Pero estoy segura de que ni un solo día me salvé, de que entre los cuatro trayectos me tocaran el culo, se frotaran contra mí. Estoy segura. Eso era el pan nuestro de cada día. Era lo habitual, aprendías como estrategias para intentarte, salías corriendo del vagón en el último momento. Cuando teníamos como 11 años, una amiga y yo, que íbamos juntas, mi amiga protestó porque estaban abusando de ella en el vagón, y el pedófilo la bofeteó y nadie nos defendía, absolutamente nadie. Esto era lo normal. Nos sentíamos, lo normal, o sea, nos sentíamos asustadas, humilladas, pero pensábamos que éramos como gacelas que tienen que enfrentarse a los leones. En el mundo hay gacelas, tú eres una maldita gacela y están los leones, y bueno, esto es así. Bueno, pues es que no es así. Es que no es así. Y eso es el momento en el que estamos y por eso es tan importante ir a la huelga. Has hablado mucho de la falta de referentes de esas mujeres que siempre han estado ahí en todos los ámbitos, pero que nos las han ocultado. En el campo del periodismo es lo mismo. Yo estudié relativamente hace poco tiempo mi carrera entre el año 2001-2005 y a mí los referentes durante mis clases no eran, no me llevaban a hombres, lo siento, no me llevaban a Rosa Montero, me hacían leer a Arcadi Espada, pero yo leía a Rosa Montero, a Maruja Torres, yo escuchaba a Julio Otero, yo quería ser ese tipo de periodista. ¿Tú tenías referentes cuando empezabas en esta profesión, referentes femeninos? Bueno, pues sí, mira, la verdad es que sí. Sí, porque yo empecé a trabajar con 19 años, cuando estaba en primero de carrera. Pero ya antes, con 16, veía en el diario Bómadrid firmar a Natibel Preciado que es súper amiga mía, además, pero que me lleva un año y medio, dos años, y empezó de igual de jovencita y la voy a afirmar. Y otra que voy a afirmar y que me fascinaba era Christine Spengler, que era corresponsal de guerra y que en el Informaciones sacaba cosas de las guerras y a mí me parecía... Y yo esto lo veía con 16 años. No me lo decían en la escuela. Llegabas tú a ella. Sí, sí, llegaba yo a ella. Yo hice la carrera en la Escuela Oficial de Periodismo, que era una basura. O sea, aquí antes decía Ana que ella había trabajado mucho y escrito mucho. En la Escuela Oficial de Periodismo era una basura absoluta. O sea, lo único que aprendí yo en la Escuela Oficial de Periodismo fue a jugar al mus en el bar. Y estoy muy contenta de ese aprendizaje que conste. Entonces, ahí no te enseñaban nada de esto. Pero sí, yo lo había visto en esos periódicos, me acuerdo de estas dos, que eran como me fascinaban. Hablabas también mucho de la deconstrucción del sexismo, de cómo es un trabajo de todos, de cómo eso cambia la sociedad para todos. Es una de las reflexiones que hacías en una de tus últimas columnas publicadas en El País, que era Dos pasos para atrás o para adelante. Hacías la reflexión sobre la deconstrucción del sexismo, pero también cómo esos pasos para adelante que hemos estado dando, sobre todo a raíz del movimiento Me Too, ha construido también una reacción contraria a eso. ¿En qué avanzamos más? ¿En la deconstrucción o en la construcción reaccionaria? ¿Optimista que soy? Por supuesto que avanzamos más. Como he dicho antes, la prueba es esto. La prueba es que estamos aquí, la prueba es el tipo de vida que llevamos, la prueba es que podemos ir a la universidad, etc. ¿Avanzamos? No, pero lo que pasa es que todo movimiento social no pasa solo con esto. Todo movimiento social, es la tesis del artículo, todo avance de progreso de la historia viene acompañado por una fuerza reaccionaria, retrógrada, que se opone. Entonces, en el siglo XX, por ejemplo, ha sido un siglo en donde ha avanzado la democracia como nunca en la historia. No me acuerdo, ahora tengo una memoria de pez para los datos, pero yo creo que como 80 o 90 países a lo largo del siglo XX entraron en democracia, o en vías de democracia, bueno, pues, frente a eso hay en el mundo ahora mismo una clara añoranza de los totalitarismos. Al contrario, frente a eso. El siglo XX ha sido también, ha habido un movimiento hacia el laicismo en las sociedades, potentísimo, poderosísimo. Frente a eso surgen la fiebre de las religiones completamente ultra radicales y tremendas. Y así todo. Frente al movimiento que ha habido también en el siglo XX, importantísimo, de la construcción de supranacionalidades, como desde la misma ONU hasta la Unión Europea, etcétera, etcétera, pues surge la fiebre de las atomizaciones nacionalistas. Entonces, es así. O sea, es así. Y, evidentemente, al dar este paso que estamos dando, este pequeño peldaño que estamos subiendo, pero que, insisto, pequeño no es minimizarlo, es que subir un peldaño de la historia, aunque sea así, cuesta muchísimo. Entonces, al dar este paso que estamos dando, pues yo sabía, yo lo sabía que iba a venir. Al principio, de repente, sale lo del movimiento Me Too y es como si toda la sociedad se hubiera caído de un guindo y todo el mundo diciendo, ay, es verdad, pobres chicas, pobres chicas, pobres chicas. Claro, inmediatamente empieza a surgir la reacción, y reacciones como además muy evidentes y muy sibilinas. Por ejemplo, como las cartas de las intelectuales francesas, la carta de las intelectuales francesas, siempre ha habido mujeres, insisto, en que las mujeres somos también sexistas, somos también machistas, y siempre ha habido esas mujeres que Simón de Babuart las llamaba las mujeres pelotas, no porque fueran cobistas, que también daban coba al poder, sino porque el sistema utilizaba para arrojarlas como una pelota, una imagen al resto de mujeres y decirles, ¿veis, por ejemplo, decís que no se le da oportunidades a las mujeres? Pero está esta mujer, ¿no? Y se le da a arrojar la imagen. Siempre ha habido eso. O otra cosa que me tiene, que estoy escribiendo el artículo, el artículo no de la próxima semana, porque mis artículos tardan 15 días en publicarse, el de dentro de dos domingos, pues la súbita canonización, esta santificación que le están haciendo a Woody Allen, ¿no? Que parece ser ahora que es un santo que sube a los altares y que además es una pobre víctima, un cordero blanco inocente, al que los excesos de la caza de brujas del Mitú pues se está condenando a una vida horrorosa. Y ni siquiera saben la gente que lo cuenta, ni siquiera saben los detalles. Yo no, es un pantano la historia de Woody Allen, un pantano tremendo, porque es la típica, bueno, la típica juicio envenenado por todas partes, ¿no? Pero es que la gente que escribe los artículos ni siquiera sabe, se ha documentado de la realidad, ¿no? Entonces, hay unos datos tremendos, ¿no? Pero es un poco largo, no sé si meterme y contaros lo de Woody Allen o no. Pero vamos, quiero decir que hay unos datos alucinantes de poner los pelos de punta que desde luego dan base a que haya gente que piense que es culpable. Yo creo que, yo al 60% creo que es culpable. En ese artículo al que hacía mención, el de dos pasos para atrás o para adelante, si no lo han leído, búsquenlo en la hemeroteca de la web del país, tú citabas como ejemplo de esa reacción social contra el pequeño avance feminista, por ejemplo, esas cartas a las que ahora hacías ilusión de las intelectuales francesas. Y la casualidad quiso que ese mismo día, 11 de febrero, también en el país, Javier Marías, publicase un artículo de opinión que se titulaba Ojo con la barra libre. Yo te pregunto desde la más total inocencia, ¿es otro ejemplo ese artículo de esa reacción contra el pequeño avance feminista? Mira, no te lo vas a creer, pero no lo he leído. No puede ser, Rosa. Te lo juro, te lo juro, no lo he leído. Pero supongo que ese día tú notabas en redes que enlazábamos ambos artículos. Sí, claro. Como que analizaban la realidad desde la oposición. Más razón para no leerlo. La decisión de no leerlo fue consciente, para no enfadarte. Sí, sí, bueno. Sí. No lo leí. Pero te comentaron algo de él. Que no, que no. Bueno, tú no opinas sobre él, pero yo voy a leer solamente una frase que resume muy bien el artículo de Javier Marías, que también lo pueden buscar en la hemeroteca web del país. El título es Ojo con la barra libre. Se resume muy bien esta frase que es literal, que él escribía. Dar crédito a las víctimas por el hecho de presentarse como tales es abrir la puerta a la venganza, las calumnias y los ajustes de cuentas. Bueno, en esa línea, en una línea totalmente diferente al que escribía Rosa. Bueno, es un poco como el caso de Woody Allen, lo que está pasando. Yo quiero seguir hablando ahora de las redes, de tu relación con las redes y de la respuesta que en las redes dan a esos artículos de opinión que tú escribes. En el país, por ejemplo, otro de los recientes, palabras chirriantes. Una de las cosas que escribía Rosa en esa columna era si la sociedad cambia, la lengua también. Por ejemplo, está desapareciendo el término señorita, decía ella, que pertenece a un sistema social caduco. Y los tuiteros con sus comentarios te han demostrado que ese sistema social no sea tan caduco. No, primero tampoco leo los tuits. Ahora salgo de las redes ya. Pero hay que protegerse, de verdad. Es que no se puede, no se puede. No los leo. Y segundo, creo que las redes, yo soy súper tecnológica, me encanta la ciencia, me encanta, leo mucha divulgación científica y siempre he sido hipertecnológica. De hecho, además, tengo novelas de ciencia ficción y tal y cual. Y siempre me ha encantado esta revolución de las nuevas redes y tal. En Facebook tengo una vida bastante activa. En Twitter, tengo Twitter, pero lo uso muy poco. Sin embargo, últimamente estoy preocupada por el daño que pueden llegar a hacer las redes. Sigue siendo un medio maravilloso, como la convocatoria del 8 de marzo, para miles de cosas, para miles de cosas. Un medio maravilloso. Pero al mismo tiempo, pues están los linchamientos. Se está convirtiendo en un patio de colegio gobernado por los matones. Por los matones del colegio. Y que está haciendo además que la gente más, como suele pasar en el patio de colegio gobernado por los matones, que la gente más débil esté sufriendo de una manera tremenda. Pueda sufrir de una manera tremenda y sea muy atacada. Entonces, eso es complicado. Por no hablar de las otras implicaciones, de las redes, como las mafias, los hackers rusos, etcétera, las manipulaciones, las mentiras. Antes se hablaba aquí también en la estupenda mesa de las freelance. Alguien, no sé si fue, Ana, no me acuerdo ya cuál de ellas fue, pero que dijo que el Twitter, la información en Twitter también era información. Yo creo que no. Yo creo que no es información en absoluto. Al contrario. Y ese es el gran error. Todavía sí puedes poner opinión en Twitter. Eso sí. Yo al contrario. Puedes hacer un blog y lanzar tu opinión, unirlo a Twitter y lanzarlo. Y lanzar un artículo de opinión. Pero no es información lo que sale por Twitter. Eso que se decía es que ahora hay una manifestación en Teherán y entonces la gente de la calle manda el Twitter y son los periodistas. No. Lo que son esos Twitter son fuentes primarias. Antes tenías que ir a Teherán para hablar con esas fuentes. Ahora te llegan. Pero hay que hacer lo mismo que hacías con las fuentes. Hay que contrastarla, hay que ponerla al lado de los otros datos. O sea, el periodista tiene que manejar eso y convertir eso en algo fiable, en algo creíble y en algo que sea verdadera información y no estas mentiras que nos están cegando y que muchos medios, como estamos además, que esa es otra de las cosas terribles, estamos en una crisis de los medios de comunicación en efecto, como se ha dicho, brutal. Entonces, ahora la gente, sabéis que los medios de comunicación en España fueron el segundo sector más afectado por la crisis después del ladrillo. Primero el ladrillo y luego los medios. O sea, los que más perdieron, los segundos que más perdieron puestos de trabajo, que es increíble. Entonces, ¿qué pasa con los medios de comunicación? Pues que los están haciendo un cuarto de las personas que los hacían antes. Ese cuarto de personas tienen que hacer siete veces más trabajo porque tienen que hacer el digital, tienen que hacer los papeles, tienen que hacer vídeos, ¿no? Eso no se puede, por muy bueno que sea esa gente, no se puede hacer bien. No hay correctores. No digo ya además ir poniendo las noticias en los digitales, que eso es como un fuego que hay que alimentar todo el rato. Salen unas cosas bárbaras. Medios serios han reproducido esa bazofia de las mentiras de Twitter. Han salido varias veces en varios medios. Estamos llegando a unos niveles. Entonces, las empresas además ahora están, claro, cada vez son menos autónomas que antes. Pues evidentemente respondían a los grupos empresariales, pero es que ahora además responden, las tienen los bancos, las tienen las, o sea, es que todavía el poder que hay detrás es mucho más consolidado y presiona más todavía. Y luego encima, como quieren ahorrar por todas partes, están despidiendo a todos los seniors, que son más caros, y están contratando a junior con sueldos de esclavitud. Entonces, pues así efectivamente no se puede hacer buena información de ninguna de las maneras. Tú combatibilizas el trabajo como periodista, como articulista de opinión, con el de novelista. Decía cuando la presentaba, la mayoría de ustedes ya lo saben, que es Premio Nacional de Literatura 2017, un premio literario que se le ha resistido más que los de periodismo, que le llegaron mucho más joven. Con 29 horas, Premio Nacional de Periodismo. Y déjenme dar un dato, es la quinta mujer que consigue ese Premio Nacional de Literatura en 34 años que lleva entregándose. Es la quinta mujer. Siempre dice, sobre todo en los últimos años, creo que especialmente a raíz de la publicación de La ridícula idea de no volver a verte, que has aprendido a borrar el yo consciente, a ser más libre y a dejar de lado la ambición de escribir la gran novela para escribir desde la libertad. Si lo has conseguido en la literatura, tú tienes la impresión de que lo has conseguido, ¿escribes con la misma libertad, opinión en prensa? Bueno, qué buena pregunta, pero primero en la literatura tampoco lo he conseguido. Eso es una aspiración y la madurez te hace intentar ser efectivamente, ser cada vez más libre. Es decir, dejarte, ser como un medium casi de esa historia que nace en el inconsciente. Es como un sueño que sueñas con los ojos abiertos, que tiene que atravesarte y tiene que salir. Y cuanto más de abajo nazca, más nos representará a todos porque muy dentro de cada uno de nosotros estamos todos. Pero el periodismo no tiene nada que ver con la ficción. Claro, son dos géneros. Por cierto, que el periodismo escrito para mí es un género literario exactamente igual que con la misma grandeza, posibilidad de grandeza que cualquier otro. A sangre fría de Truman Capote es un reportaje y es un pedazo de libro literario maravilloso. Y como los de carrera, hay una mezcla de periodismo y tal. Entonces, no sé qué te iba a decir. Si te sientes igual de libre a la hora de escribir un artículo de opinión. Entonces, es muy distinto. Y mientras que en la novela escribes, en periodismo escribes de lo que sabes. Te tienes que documentar, te tienes que informar y tal y estas cosas. Y en novela escribes de lo que no sabes que sabes. Por lo tanto, hay esa libertad, esa cosa loca. Pero en periodismo estás escribiendo de lo que sabes, estás escribiendo para un público concreto y estás escribiendo en un medio que siempre tiene dueños y que siempre ha tenido. Nunca ha habido un periodista que no haya tenido eso en cuenta. O sea, los periodistas no escriben contra los intereses de sus empresarios porque primero no les publican y segundo, salen a la calle al momento siguiente. Eso es así y eso pasa en todos los medios. No hay medio absolutamente libre que no responda a una cierta visión del mundo y a unos ciertos intereses. Y lo importante de una democracia justamente y de que haya una libertad informativa es que haya muchos medios que representen intereses muy distintos porque eso es lo que nos da una visión ampliada. Así que no, como periodista está sujeto a muchísimas otras cosas. Está sujeto a autocensura en el sentido también y muchas veces no he publicado cosas que sabía que podían hacer daño. En entrevistas me ha pasado muchísimo. En entrevistas haces entrevistas a alguien de poder y tal, pues allá él o ella con las palabras que ha dicho. Pero cuando entrevistas a alguien que es que está muy verde, que no sabe medir la trascendencia de sus palabras, alguien que de repente se ha hecho famoso y te das cuenta de que lo que está contando puede llevar a la cárcel porque está metiéndose con alguien. Pues a veces entrevisté a una, que no voy a decir nombres porque si no estaría metiendo, ¿verdad? Entrevisté a una persona o a una mujer muy famosa que no tenía que ver con el mundo intelectual pero una mujer muy famosa que habló pestes de su hijo. Dijo unas cosas terribles de su hijo también muy conocido y lo quité. Gracias, pero no sé por qué me aplaudís. Por buena, me aplaudís por buena. ¿Por qué? Porque eres rosa. Ahora os dejo a vosotros la palabra. Solamente quiero acabar en una columna también, en una de las últimas que has escrito en memoria de Forges que nos dejaba recientemente la de una banda de chistes. Decías que la ternura y la lucidez eran las dos palabras que a tu modo de ver mejor lo definían y que era también la clave de su impacto. En todos los demás. Contabas, como lo habías conocido en la redacción del diario Pueblo y me encantó que relatabas que te pareció en aquel momento un oasis en medio de una redacción que era machista y cacareante. Era lo que escribía ella y decías qué grande es la modestia verdadera. Tú que tienes tantos años ya de experiencia en esta profesión que has pasado por tantas redacciones que has tenido contacto con tantos periodistas ¿abundan los Forges los modestos verdaderos? No. ¿O no? No. No abundan. Además, el periodismo tiende a ser muy cacareante efectivamente. O sea, hay una cosa como de chulillos. Bueno, ahora pobrecitos míos periodistas, colegas, compañeros que con esta crisis enorme que estamos pasando, crisis económica, crisis de maltrato y tal, pues nos ha bajado la cresta muchísimo. pero tradicionalmente siempre ha sido como muy chulito. Sobre todo los hombres, alguna mujer también. Y seguías diciendo en esa columna que él desmontaba la estupidez de la política, que hacía eso con sus viñetas, seguro que ahora se le vienen a ustedes a la mente muchas, pero que el que más te gustaba era el Forges el íntimo, el que hablaba de nuestras debilidades, de nuestras alegrías y de nuestros miedos. Y yo quería saber si tú eres consciente de que tú haces eso muchas veces con tus columnas. que cuando te muestras íntimas y nos pones ante nuestras debilidades, nuestros miedos, pienso en aquella columna que fue viral, aunque tú no sigas la trayectoria de tus columnas en Twitter, aviso navegantes cuando estrenábamos un año. Supe que fue viral y estoy muy agradecida de ello, pero bueno, mira, escribo lo que necesito escribir, lo que sé escribir y lo que puedo escribir, porque además en periodismo, en novelas siempre escribo lo que necesito escribir, porque realmente en la novela nadie me obliga a sacar una novela sino que entonces en novela solamente escribo aquello que realmente necesito escribir y eso es lo que uno debe hacer como escritor de ficción. En periodismo muchas veces escribo lo que necesito escribir y otras veces se acerca la fecha de cierre, el momento de cierre, no tienes nada y escribo una mierda. Esto nos pasa a todos. El periodismo tiene esa condición, esa condición de oficio, de oficio así como de calera, de atado al remo y que tiene su gracia y su grandeza también. Por ayudarla a acabar en positivo, como prometíamos desde el inicio, yo auguraba que así sería una frase de una de esas columnas que también la pueden buscar en la hemeroteca de la web del país, aviso navegante será el título, se publicaba el 3 de enero de 2016 y sé que ella cree fielmente en eso. Nunca seremos tan jóvenes como hoy y la vida se conquista día a día. Es verdad. Pero qué bien lo haces. Es verdad. Qué bien lo haces, ¿no? Ahora, espero que entre tanta gente que arriba también está ocupado el teatro haya preguntas para Rosa Montero. Sí, ahí al fondo ya. Lo haces genial. Hola, buenas tardes. Hola. Encantada de saludarte Rosa en primer lugar. Muchas gracias. Es un placer tenerte en Galicia y poder escucharte con todo lo que estás diciendo y sobre todo escuchar un discurso tan optimista porque sí que es verdad que estamos, bueno, en general, estamos siendo pesimistas o muy críticos con mucha razón en determinados aspectos, ¿no? Pero yo tengo que decir que realmente estoy muy preocupada porque has dicho dos cosas con las que estoy muy de acuerdo. Uno es, soy optimista porque hemos recorrido un camino enorme pero también pero también has dicho estamos en riesgo de perder lo ganado. Yo tengo 27 años, soy periodista, tengo un hermano de 35 años y noto que la generación de mi hermano y la mía están muy distantes, no solo en edad, obviamente, sino que veo quizá más conciencia de igualdad, más respeto en la generación de mi hermano que en la mía. Yo de verdad estoy preocupada porque veo un retroceso, yo soy feminista, soy periodista, escribo sobre feminismo, intento colar el feminismo siempre en los medios en los que trabajo y colaboro, pero sí que me siento extraña en mi generación. Sé que hay gente que es feminista, mujeres y hombres, de mi quinta, de mi edad, pero yo no veo que sean una mayoría, veo que hay un retroceso. Veo los programas que nos pasan por televisión de lunes a viernes sobre la una de la tarde en determinados canales de televisión cuando adolescentes y jóvenes están en el instituto pero vuelven a casa y se lo ponen. Me preocupa, no todo el mundo, por Dios, claro que no. Me preocupa, está afectando y está afectando también a la hora de los contenidos que los medios reproducen, ¿no? Entonces, bueno, quiero que me inyectes más positivismo, por favor. Bueno, dice la gente, bueno, hay un dicho que dice que el pesimista es aquel que cree que estamos en el peor momento de la historia y el optimista es el que cree que todavía podemos empeorar. o sea que tú serías una optimista de algún tipo, vamos. No, yo creo que primero es muy interesante lo que dices, pero yo creo que tendemos en primer lugar a juzgar la sociedad por nuestro pequeño rincón de vida y eso a veces nos produce una distorsión de la realidad grande. Desde luego no hay, el progreso no es obligatorio, o sea, eso es una especie de utopía completamente falsa que tenemos metida en la cabeza, un espejismo, como si cada vez las cosas fueran a mejor, pero no es verdad. De hecho, pues se puede colapsar, podemos perder todos los logros que le ha costado a la humanidad siglos de martirio y de tragedias, ¿no? Ganar se pueden perder, por eso hay que luchar todo el rato por mantener esos logros y por agrandarlos, ¿no? Pero yo verdaderamente por los datos, si tú te fijas, comparas los datos de, yo qué sé, de las mujeres incorporadas, las que, cómo han ido incorporándose a la vida pública, a la vida económica, las encuestas generales de los eurobarómetros y de, cómo, a lo largo de los años. Todos esos datos, los datos objetivos parecen demostrar sin lugar a dudas que la cosa ha mejorado y yo te recomendaría que cambiaras de amigos. Hola, buenas tardes. ¿Dónde estás? Hola, aquí, aquí atrás de todo. Vale, vale. Los del gallinero, las del gallinero. A ver, bueno, vamos a dejarlo aparte. A ver, perdona, respecto de lo que decía esta chica, incluso a lo mejor, quizás, quiero lanzar una pregunta, ¿vale? Quizás tenga que ver con la duda que nos dejaron en el aire las compañeras que hablaban antes desde ahí. Pregunto, desde los medios de comunicación atendiendo a esta franja horaria y a otras muchas que son, vamos, de comunicación de masas, ¿no? Quizás, pienso yo, no vendrá de ahí el problema de que sigamos o que nos sigan manipulando haciéndonos creer que en verdad esto es un retroceso cuando no lo es, porque en realidad lo que interesa no es que las mujeres estemos convencidas de que estamos avanzando y mucho. Este poquitísimo del que hablabas y gracias es inmenso y entonces no interesa que nos convenzamos de que es inmenso, interesa que nos convenzamos que retrocedemos, que retrocedemos. Comparto con Noan Chosky lo que explica de los medios de comunicación de masas y por esto digo, quizás, con lo que hablaban las compañeras de antes, la carencia de trabajo, lo mal pagado, porque quizás está mucho mejor pagado lo que va, no creo que saque yo aquí nada, vamos, no voy a descubrir la pólvora, lo que va con el sistema, lo que va con lo que favorece a esta mayoría que son los dueños de todos estos medios y entonces estas mujeres o hombres que escriben también en esta línea, aunque por supuesto más mujeres, no están bien pagadas porque no van con el sistema, esto no se escucha y no se lee porque no es lo que interesa y se oculta, ¿es esto quizás? Hombre, es una observación estupenda y además que efectivamente anima, ¿no? Y yo creo que si comparamos también la televisión de ahora con la televisión de los años 90 que eran las chicas de las mamachichos de Berlusconi y tal y cual, pues es que, joder, quiero decir, eran tremendas también, ¿no? O sea, que siempre ha habido, hay efectivamente además un error de juicio, yo creo también, no solo ya que se haga conscientemente, sino que creo que hay un error de juicio tremendo y una falta de atrevimiento y de valor, ¿no? Por parte de los medios, por ejemplo, ahora que con la crisis está enorme, pues muchos periódicos serios o muchos medios serios, medios de comunicación serios, antes, antiguamente, que ahora están pues un poco con, se ven pues en una situación económica muy ajustada, pues de repente están cayendo más en el sensacionalismo que antes, creyendo que eso les va a atraer más ventas y no les atrae más ventas, es un maldito error de lo que tienen que hablar los medios de comunicación es de lo que a la gente le interesa, pero se van un poco como por la fórmula, yo creo que ya no es ni siquiera un proyecto maquiavélico, ¿sabes? en todos los sentidos fascistiza las sociedades, derechiza las sociedades el miedo y eso es malo, creo yo. Bueno, muy interesante tu reflexión. Tenemos tiempo para una pregunta más. Si queréis, claro. Tampoco hay que estar toda la noche, vamos, no, no, una más, una más. Bueno, yo quería, Rosana, encantada, muchísimas gracias, quería preguntar tu opinión sobre el lenguaje inclusivo. Ah, pues acabo de escribir justamente, acabo de publicar las palabras chirriantes, un artículo que salió yo creo que el domingo pasado hablando de eso, ¿no? Bueno, la lengua es, me repetiré, a los que ya habéis leído el artículo, pero bueno, la lengua es como la piel de la sociedad y va pegada intrincadamente a esa sociedad. Exactamente como la piel va pegada a un cuerpo, entonces si el cuerpo engorda, pues la piel se estira, si el cuerpo adelgaza, la piel se encoge. Entonces, de este simil también se deduce que es algo orgánico, es un elemento orgánico y tú no lo puedes cambiar a capón, no puedes cambiarlo a capón, hay que cambiarlo cambiando también la sociedad. Ahora bien, por supuesto, por supuesto que debes, puedes y debes intentar favorecer ese cambio, ese cambio hacia lo real, de la misma manera que una persona que quiere adelgazar se pone a hacer gimnasia, por ejemplo, sería un similasio. Entonces, la lengua cambia cuando hay una necesidad real de cambio y un uso que sea vital para esa sociedad, que sea fácil y vital y natural para esa sociedad. hay una necesidad obvia de cambio de rebajar el sexismo de la lengua que obviamente la lengua es sexista porque la sociedad sigue siendo sexista y hay una necesidad evidente de rebajar ese sexismo. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues yo creo que no se puede hacer con soluciones ortopédicas como todos y todas alumnos y alumnas que siete tropezones seguidos una frase, eso no va a aprender en la sociedad porque toda lengua lo que busca es la concisión, la elegancia y la precisión, es la antítesis del ese bicho vivo que una lengua es. Es la antítesis. Entonces, hay que buscar soluciones mejores. Eso no va a salir del lenguaje político y del lenguaje administrativo y tal. No va a salir de ahí. No hay nadie que coja eso como es lógico porque no es vivo, no es lo suficientemente vivo. Pero sí está la necesidad de encontrar algo. Entonces, yo ponía, por ejemplo, en este ejemplo, decía que ya está cambiando constantemente, decía esto, lo de la palabra señorita está desapareciendo, todavía no ha desaparecido y hay gente que la reclama y dice yo quiero que me llamen señorita y tal. Pero señorita es una palabra que es porque a las mujeres y solo a las mujeres nos van a tratar de manera distinta dependiendo si se supone que estás casada o no. O se dice señorita en plan cortés a la mujer porque se supone que si eres mayor es un asco pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces, por supuesto que está desapareciendo, está desapareciendo, no hace falta, lo nombro como ejemplo de algo que está obviamente desapareciendo. y entonces yo proponía en el artículo por ejemplo para la cosa esta para las audiencias utilizar, podríamos intentar, no sé si prenderá esto o no, pero podríamos intentar hacer la concordancia mayoritaria con el género mayoritario y no es una cuestión de empezar a contar porque eso sería absurdo, o sea, cuando haya una duda pues entonces se utiliza el masculino porque venimos con esa tradición. Pero todas nos hemos encontrado en esas situaciones todas y muchos de los hombres en que somos 20 mujeres y hay un solo hombre y todo lo concordamos en masculino. Pues empezamos a concordar en femenino, ¿no? A ver qué pasa. Seguro que... Pues eso. Chicas. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana aquí a las 10 y media volvemos toda la jornada así que les esperamos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a Rosa por estar aquí. Muchas gracias. Qué bien. Gracias.